La noticia positiva del año, de este año difícil y diferente, afectado por la pandemia en Colombia y en el mundo, es la solidaridad. Un canto por las regiones, Colombia Cuida Colombia, el Banco de Alimentos, el Minuto de Dios, la Fundación Solidaridad por Colombia. Tantas y tantas personas ayudando y sacando lo mejor que tenemos adentro de solidaridad, de ayudarnos, de colaborar, claro, con el huracán de San Andrés, con la ola invernal, con el COVID-19. La noticia positiva es que seguimos siendo solidarios, seguimos dándonos la mano y ayudándonos unos a otros. Esa es la noticia positiva de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!